Realmente ya empezaron hace unas semanas atrás y bueno, el compromiso todos los días y ahora que el tiempo también acompaña, entendemos que se van a cumplir los plazos establecidos. El memorial y museo, podremos decir que tiene dos líneas. La del memorial que es el recuerdo permanente en honor a todos los que dieron la vida por la patria, los 649 compañeros caídos en combate. Y era de alguna manera también una asignatura pendiente que teníamos aquí en Bariloche, el centro de veteranos desde hace tiempo, de poder contar con un espacio para el recuerdo y la memoria de ellos. Incluso del pueblo, porque esto lo venimos hablando ya hace varios años con la comunidad y también nos seguían preguntando cuándo íbamos a hacer el memorial y tener un lugar donde poder recordar a nuestros héroes. Y bueno, se le suma al museo, que también tiene una característica especial, un museo que va a hablar de Malvinas y de soberanía, no solamente de la guerra. Como siempre nosotros decimos y venimos trabajando desde la Dirección Provincial de Veteranos de Guerra, que Malvinas tiene 500 años de historia, ¿verdad? Malvinas no es solamente la guerra de 1982. Y hay un territorio usurpado, más del 30% de nuestro territorio usurpado por el Imperio Británico. Entonces tenemos que poner en agendas de ese lugar, de lo que significa Malvinas, que Malvinas es justamente soberanía, Malvinas es futuro, los recursos naturales y el punto estratégico geopolítico que significa las islas en nuestros mares. Entonces de todos esos componentes va a tratar este museo. Recordemos que el museo es provincial, va a estar a cargo de la provincia y donde vamos a tener entonces un equipo de docentes y de guías para recibir a todos los que vengan. Y en el tema específico de la educación, bueno, justamente van a venir todas las escuelas de la zona y de la región, porque ya lo hemos compartido a nivel nacional la construcción del museo y se ha convertido en un faro regional y nacional. Entonces están a la espera de que tengamos ya las puertas abiertas para empezar a recibirlos. El pliego está en 10 meses, unos 300 días, y según lo que hablamos con los ingenieros de la obra, de la empresa, estiman que se va a poder cumplimentar en tiempo y forma porque no es una obra muy compleja. Así que si todo sale bien, mediados del próximo año estaremos inaugurándolo.